¿Se hace presente el sindicato de Japdeva apoyando y también defendiendo la lucha que se sigue manteniendo contra la indemnización de los exmoyeros? Claro que sí. Bueno, un saludo cordial primeramente a todos los ciudadanos. Les digo que aquí estamos dando la lucha por Limón, ¿verdad? Hay un abandono histórico en la provincia de Limón. Hay una deuda histórica que tienen con los exmoyeros. Son cinco puntos, ¿verdad? El hospital regional se está peleando también por el tema de que le vuelvan las cargas a Japdeva, ¿verdad? Que se respete el contrato, que se respete la legalidad de este país. Eso estamos pidiendo ahí, la oficina del INDER y también proyectos de vivienda para la provincia de Limón. Es mucho el abandono que tenemos, ¿verdad? Y con esta manifestación le estamos pidiendo al gobierno que voltee la mirada hacia la provincia de Limón. Porque aquí pasa el 80% de la economía de este país y necesitamos que voltee la mirada a Limón. Con respecto a la carga de Japdeva, ¿se mantiene vigente la promesa que se hizo por parte de la administración? ¿Cuál será la promesa? ¿Mantener, digamos, la carga a Japdeva que, pues, en su momento se le quitó prácticamente toda? Bueno, lo que pedimos es que se respete la ley, ¿verdad? Porque hay una directriz del MOP que le dice a Japdeva, una directriz, no una ley. Japdeva es creado por ley de la República. Hay una directriz del MOP que le dice a Japdeva, entreguenle las cargas a APM Terminal. No vienen a hacer nada nuevo. Lo que vienen a hacer nuevo a APM Terminal es que cobrar tres y cuatro veces más caro de lo que cobraba Japdeva. Esa es la realidad que estamos viviendo aquí. Vienen a saquear el país y nuestros políticos se prestan para este asunto. ¿Qué sigue de ahora en adelante por parte del sindicato de Japdeva en esta lucha? ¿Seguirán, aparte de los proyectos que se han anunciado, seguirán dando siempre la lucha? Claro que sí. En la vía legal estamos, ¿verdad? Es un Estado social de derecho y hay que respetar esas cosas. Aquí estamos apoyando al bloque cívico por los cinco puntos que tenemos ahí, básicamente, ¿verdad? Y estamos apoyando esta lucha porque es demasiada la deuda que tienen con Limón. Entonces, aquí estamos y vamos a... Ese es el inicio de una marcha que empieza hoy. Después de Semana Santa, pues se van planificando y programando y organizando otro tipo de marcha ya porque es demasiado el engaño hacia la provincia de Limón. Gracias. 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 Gracias.